Vuelo y cargo con mis sueños, me persigno de algún modo Y ante la duda de este tiempo, juego a mis antojos Entré en una noche y fue un laberinto, me encontré en la otra sin mucho equilibrio Me jugué el destino, me jugué algo mío, y solo fueron dos, una y otra noche La segunda noche me rompí la vida, me sanó el cariño, me curé el dolor Nada está prohibido en mil y una noche, pero en la segunda, pero en la segunda Vuelo y cargo con mis sueños, me persigno de algún modo Y ante la duda de este tiempo, juego a mis antojos Entré en una noche y fue un laberinto, me encontré en la otra sin mucho equilibrio Me jugué el destino, me jugué algo mío, y solo fueron dos, una y otra noche La segunda noche me rompí la vida, me sanó el cariño, me curé el dolor Nada está prohibido en mil y una noche, pero en la segunda La segunda noche me rompí la vida, me sanó el cariño, me curé el dolor Nada está prohibido en mil y una noche, pero en la segunda La segunda noche me rompí la vida, me sanó el cariño, me curé el dolor Nada está prohibido en mil y una noche, pero en la segunda La segunda noche me rompí la vida, me sanó el cariño, me curé el dolor Nada está prohibido en mil y una noche, pero en la segunda Pero en la segunda Me ganó el amor Me ganó el amor Me ganó el amor